Bueno Maxi, evidentemente para vos preguntarte por las sensaciones en la semana previa a un partido clásico es hasta si se quiere redundante, los has vivido a todos en los últimos tiempos, a los clásicos pero bueno, cada clásico tiene una historia particular y pensando en este, ¿cómo estás? ¿cómo está el plantel? ¿cuáles son tus sensaciones? Al plantel está muy bien, está con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, sabemos que estos partidos son especiales así que lo afrontamos de esa manera y bueno, lo estamos preparando, el equipo la verdad que está muy tranquilo muy confiado y bueno, esperando que llegue el día Maxi, bueno siempre los protagonistas, ustedes hablan de partidos especiales por todo lo que significa para la ciudad venían los dos muy bien, cayeron en la previa, ¿quién te parece que llega mejor? ¿cómo sienten ustedes la cuestión de la localidad y la gente? No, pero esto, a ver, cada vez que se juega un partido, un clásico es siempre lo mismo en el sentido que no importa cómo se llegue, son partidos especiales, entonces no tiene nada que ver cómo uno está en la tabla, cómo viene el otro, si ganó, el otro perdió, empató acá no se mide eso y no se piensa en eso, lo que se trata de tratar de estar bien ese día cuando el árbitro da el inicio y tratar de hacer lo nuestro, es muy importante manejar la pelota, manejar el partido, que bueno, teniendo esas posibilidades te va a acercar más a ganar el encuentro. Maxi, puertas adentro, ¿cuál fue la autocrítica que tuvo el plantel después del último partido frente a Independiente? Y teniendo en cuenta el clásico que se viene, más allá de ser un partido aparte, ¿esa obligación de ganar para seguir prendido? Sí, a ver, se hizo, ya se habló de Independiente, de lo que pasó, creo que bueno, se cometieron errores que por ahí en los otros partidos no se cometían o bueno, o se cometían, pero bueno, un equipo como Independiente con la calidad que tiene, golpeó en los momentos justos, pero bueno, ya quedó atrás, no podés pensar tanto en eso, sino tenés que pensar más en lo que viene, en el partido, prepararlo, y el equipo está muy bien, está muy bien, está muy confiado, con mucha gana, al igual que la ilusión de la gente, así que bueno, nosotros vamos a tratar de salir a ganar ese partido y quedarnos con los tres puntos. Maxi, si bien en el clásico siempre está la presión, es un campeonato aparte, el hecho de que ustedes además estén peleando el campeonato y aspirando a ingresar a la Copa Libertadores, ¿tienen más la obligación y pierden más si no ganan? No, en los clásicos hay que ganarlo siempre, es un poquito la pregunta de antes, no tiene nada que ver, el clásico hay que ganarlo, es así, así que en estos partidos no miramos la tabla de posiciones, lo único que nos interesa es quedarnos con los tres puntos, festejar y nada más. Maxi, estamos en vivo para de 12 a 14, sabemos que en la semana se ha resuelto el tema económico, la cuestión económica, ustedes la semana pasada nos presentaron un comunicado aquí en sala de conferencia de prensa, ¿esto le da más tranquilidad de cara al clásico del domingo? No, estamos tranquilos de la misma manera, así que no nos modifica nada a nosotros el tema, no es un tema que hay que hablarlo, es un partido muy importante y lo único que pensamos es jugar, ganarlo y disfrutarlo, entonces creo que lo que tenemos en mente es preparar el partido y tratar de sacarlo adelante, es lo único que pensamos. Maxi, en lo personal y en cuanto a lo futbolístico, ¿pensás que puede llegar a ser tu último clásico y si hay novedades en cuanto a tu futuro a partir del 30 de junio? Lo más importante es que gane New World el domingo, eso es lo más importante, fue lo demás, no tiene mucha importancia, ahora la verdad que tengo la cabeza puesta en ganar el domingo y que el equipo haga un buen partido, que eso es lo más importante y lo que está pensando el grupo en general. Acerca de lo que te preguntaba el colega, ¿tuviste la oportunidad de charlarlo esto a lo largo de esta última semana? Es que no, no viene al caso ahora, tendremos a lo mejor después 7 semanas para hablarlo y ustedes saben que conmigo no tienen problema en hablarlo después, ahora la verdad lo que estoy enfocado es tratar de ganar el partido, prepararlo y bueno, después se verá que es lo que va a pasar. Pero a mí lo que más me interesa ahora es quedarme con los 3 puntos. Maxi, a ver, ¿algún deseo personal? Porque da la impresión, jugaste mundiales, jugaste en Europa, en equipos importantes, regresaste a New World, saliste campeón y lo decían no hace mucho, el gol que más festejé, el que más grité fue el del último clásico, en ese último minuto. ¿Aspiraciones para el domingo? ¿Algún deseo personal más allá de ganar? Es como que ya pedimos demasiado, pero nada, es ganarlo, es volver a ganarlo. Creo que estos partidos son lindos porque se petejan diferente, tienen otro sabor, pero como te decía, la verdad que nos vino muy bien la victoria del clásico anterior, como se dio todo, pero todos los clásicos, como decían antes, son diferentes. Se preparan diferente, creo que lo mejor que nos puede pasar es ganarlo, pero sabemos que hay que corregir muchas cosas, tenemos que tratar de tener un dominio del partido porque siempre cuando vos manejás la pelota, manejás el partido, tenés más posibilidad de ganarlo. Se da muy pocas veces de lo que pasó en el clásico anterior, pero va a ser un partido muy trabado, de mucha fricción, y bueno, nosotros tenemos que ser inteligentes y buscar los espacios para lastimarlos a ellos. Sí, al margen de que cada clásico es distinto, en el último tiempo tuviste que jugar varios en donde uno o el otro estaba peleando por algo. ¿Lo podés emparejar con alguno? No, porque son diferentes. Todos los clásicos se preparan diferente, todos los clásicos son especiales. Creo que es difícil, no hay dos clásicos iguales. Lo que está claro es que todos los clásicos uno los quiere ganar. Así que acá no se mira la tabla de posiciones, lo único que se quiere es tratar de quedarse con los tres puntos y nada más. Maxi, la previa comenzó con tus palabras el domingo, te solidarizaste con Marco Rubén y su familia. Ayer habló Pablo Ferrari, fue muy maduro también, hoy hay una actividad, una acción donde van a ir protagonistas de ambos equipos. Venimos en una semana tranquila, lo están disfrutando, más allá de que obviamente no será fiesta porque no habrá parcialidad visitante, que es lo que debiera ser, y lo que supongo que queremos todos. Sí, eso está muy bueno. Creo que a ver, lo sentí, lo de Marco Rubén, igual que el plantel, lo pensamos todos. Pero creo que bueno, en algún momento creo que se va a dar de jugar con la dos hinchada. Y creo que si nosotros adentro estamos tranquilos, a ver, ellos lo van a querer ganar, nosotros también. Y bueno, que le toque por ahí perder, bueno, ya lo que es violencia hay que ir descartándolo. Pero tanto a ver de lo que se va hablando en la semana, también lo que se genera el fin de semana. Bueno, entonces, si todos estamos tranquilos, bajamos los decibeles, es un clásico, es una fiesta, es hermoso el clásico rosarino. Y hay que tomarlo así. Después, bueno, el que pueda disfrutar, va a disfrutar, pero hay que tomarlo de esa manera. Y bueno, creo que ellos piensan lo mismo en ese sentido. Y bueno, hay que estar tranquilos, que sea una fiesta. Ahora la fiesta la vamos a tener nosotros de local. Así que bueno, creo que para nosotros es un empujón anímico jugarlo acá con nuestra gente. Quedó demostrado, la verdad, que el otro día con Independiente, con un resultado malo para nosotros, el empujón que nos daba la gente y seguía cantando, seguía alentando. Creo que eso es lo que nos hace ser diferente. Eso es lo que hace ser diferente a la institución, al hincha, y no los insultos. La verdad que lo del otro día, llegábamos al Vector y hablábamos. La verdad que lindo que la gente te apoye de esa manera, y no con insultos. Y bueno, la verdad que nosotros estamos muy comprometidos, el hincha también. Y bueno, tenemos que, sobre todo en este partido, a ver si podemos disfrutar con ellos. Bueno, hay otra situación de madurez en la que incluya a los medios, por supuesto a ustedes los protagonistas. No se habló de Beligoy, no se lo cuestionó, y no es tema el árbitro en la previa. Me parece que también eso aporta, más allá de que después es un ser humano y se equivoca como ustedes y como nosotros. Tal cual. Vos bien lo dijiste. Creo que lo más importante siempre es corregir las cosas que uno hace bien, las cosas que uno hace mal. Después el árbitro se puede equivocar, eso está claro. Pero no hay que ensañarse tanto con eso, porque si no eso después también genera un poquito de violencia. Hay que estar tranquilo y preparar el partido de la mejor manera. Y después hay que ver cómo sale. Pero creo que si te enfocás tanto en el árbitro, dejá de pensar en lo tuyo, de preparar el partido. Y eso creo que es un error. Maxi, estamos en vivo para SportsCenter. Seguramente ya te lo han preguntado. Pero qué sensaciones y cómo vivís este clásico que tiene algo de especial. No solo porque va a ser de local, sino además porque están peleando el campeonato. ¿Cómo lo estás viviendo? Como vivo todos los clásicos, de una manera muy particular, especial. Son partidos diferentes que los quiero ganar siempre. Entonces lo vivo de esa manera. La verdad que desde el lunes ya lo estás palpitando. Estás esperando que llegue ese día. Sobre todo jugándolo de local con nuestra gente. Así que bueno, esperando ganarlo para poder disfrutar. Y bueno, nosotros seguir dándole otra alegría a la gente en estos partidos. ¿Hay una obligación extra, Maxi, por esto de pelear el campeonato justamente y estar en esos puestos? Acá, como lo decía antes, no se mira la tabla de posiciones. Solo se piensa en ganar. Queremos ganar este partido. Son partidos especiales. Cuando vos jugás el clásico, son partidos que los sacás de la tabla. Entonces no pensamos en la tabla de posiciones, cómo vamos a quedar. Queremos ganar, disfrutar y después se verá. Ya cuando pase de uno se va a ver dónde está. Pero lo único que quiere es ganarlo. ¿Vos clásico a mirar boca arriba y a ver qué pasa? Me gustaría seguir disfrutando. Después de lo que pase con los otros clásicos, la verdad no. Me preocupa más el mío, que eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.